Justamente nosotros hemos llamado a la conferencia para hacer la presentación del comité en pleno de la Confederación Sindical de Mujeres Interculturales de Bolivia. Como comité sacamos, de acuerdo a la mayoría también, un voto resolutivo, el comité en pleno, apoyando el voto resolutivo de respaldo a la gestión del hermano presidente Luis Azcacacora y nuestro hermano Gilata David Choquehuang. Así mismo también rechazamos cualquier intento de desestabilización hacia nuestro gobierno nacional de Estado Plurinacional de Bolivia y nos declaramos en estado de emergencia y vigilia permanente en defensa de nuestra democracia. También indicar el segundo voto resolutivo es de rechazar todo intento de golpe y divisionismo a nuestra organización y desconocemos toda convocatoria que ha sacado en su momento que las hermanas de presidio, ya que no tiene, no carece de legalidad y legitimidad de acuerdo a nuestro estatuto y reglamento interno, lo cual de igual manera nos encontramos en estado de emergencia y constante vigilia, ¿no? porque tenemos que defender a nuestra confederación. Basta de divisionismo, nosotros no estamos en tiempo de elecciones, nosotros estamos para hacer gestión y trabajar con nuestro gobierno central. De esa manera también hemos sacado otro voto resolutivo donde el comité también ha suspendido temporalmente a la hermana Carmen Vargas Camay, secretaria de Relaciones Internacionales y Mariluz Ventura Cala, secretaria general, por incurrir en faltas graves, gravísimas, estipuladas en el artículo 43 de nuestro reglamento interno. Gracias.